oye por aquí estoy por multicentro bien rico, ay pero miren quien esta aqui a Chalapete la Karen Peralta que paso comadre tu como estas? bien y tu guantú tu casa es por aqui mani yo estoy de aqui tu sabes llenando solicitud mani porque la vaina esta bien dura y sabes que una tiene que esta llenando solicitud pero en la quinita hay como una fonda o algo no mani aqui no me dejaron poner mi fonda para vender mi chicharrón y mi cosa, mi sao yo quería que en esa costa hay que dejar rocafe y que vende sao y no me dejan vender sao mani bueno yo estoy aqui rica dándome un masaje de 3 minutos a dolar oh a ver esta cara la vaina no mani dios mio mani que proyectos hay que cosa tiene tu papá este año 2011 rico bueno gracias a dios el 2011 viene fuerte tenemos la gira con el ACP que los invitamos 10 y 11 las escalinatas de la ACP empezamos aqui en Panamá nos vamos a nivel nacional de igual manera con el verano azul del INAC estamos hecho en Panamá los fines de semana en la radio de 4.30 a 6 de la tarde buena música en el dial 104.7 oh mamá no vas a poder descansar como la perrita monagrillo decimos allá en los santos ay dios mio bueno mandale tu un saludo a esa gente de youtube que se mete a ver todas las vainas que yo invento y eso bueno un saludo muy grande un beso que dios los bendiga y sigan el twitter y sigan el youtube y todo lo que haga la one two que se lo merece bello ay mani antes de dime compláceme tu con una cosa dime pa ver un pedacitito de esa cancion bella que tu cantas ¿cuál? la de que santeño quisiera ser mani un pa... ah si pero que nadie se de cuenta que tu la estas cantando asi suavecito dale santeño quisiera ser aquel que no nacio santeño y el que no nacio santeño santeño quisiera ser ay gracias mamá esa fue Karen Peralta tu siete quieres ser one two siete ay 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 para que respete chao